clínica y psicoterapeuta y en esta hora vamos a hablar un poco acerca de la importancia de la disciplina positiva. Sé que para nosotros hablar de disciplina en un contexto latinoamericano y hondureño muchas veces hace referencia a castigo, ¿verdad? Y muchas veces algunas personas hacen referencia a qué sí hacer y qué no hacer, pero quiero dejarle una breve invitación a reflexionar nuestros estilos de crianza, ¿verdad? Y es a través de la disciplina positiva, que es una disciplina amable y firme a la vez y que es una disciplina que va orientada más que en los cambios a corto plazo, se puede decir, ¿verdad? En la conducta de los niños busca trabajar en desarrollar habilidades en ellos y en prepararlos para la vida. Entonces el enfoque de la disciplina positiva es buscar cambios a largo plazo de desarrollar habilidades y también se basa mucho en la conexión emocional que puedan tener los niños con sus padres, ¿verdad? Con sus cuidadores, porque esto también se puede aplicar en las escuelas y sería interesante que lo hagamos, lo apliquemos en la escuela y hagamos también un cambio de paradigma en esta temática. Busca la conexión emocional, ¿verdad? Y se toma muy en cuenta la motivación de la conducta. ¿Qué hay detrás de una conducta? Porque a veces un niño hace un berrinche y pasa en el supermercado, ¿verdad? Y muchas veces las personas dicen, es que qué malcriado que esté ese niño, esa mamá no le pone límite. Y de pronto no sabemos si ese niño ha venido cansado, ese niño de pronto se levantó desde las 5 de la mañana, ¿verdad? Fue a su escuela, ahora que las jornadas son tan extendidas, almorzó, pero tiene sueño y no entendemos que detrás de eso puede haber cansancio. O incluso de pronto el niño, ¿verdad? Que de repente lo que quiere es un poco de atención porque tal vez papá, mamá o los cuidadores están muy ocupados y tal vez no tiene un tiempo de calidad. Un niño que pasa muy frecuente y pasa mucho frente a pantalla, llámese televisor, tablet, celular, ¿verdad? Y se sobreestimula y de pronto está teniendo algunos comportamientos desafiantes porque detrás de eso lo que quiere es que lo tomemos en cuenta y busca conexión. Entonces desde la disciplina positiva hay un hermoso llamado para nosotros como padres, cuidadores y personal de salud mental a detenernos, ¿sabe? Para reflexionar y para no juzgar la conducta a la ligera. Y lo bueno es que usted puede aprender a ser un padre efectivo, ¿verdad? Un padre consciente y un padre que al criar y formar a sus hijos no los dañe, sino que por el contrario los ayude. Imagínese qué maravilloso formarlos, criarlos para ser esas personas que hemos soñado que ellos sean cuando tengan 20 años, 25. ¿Sabe que sí? Esa persona que usted quiere, no solamente exitosa, porque a veces pensamos mucho en el éxito, pero no en la felicidad y la plenitud. Ese hijo o hija plena, feliz. Y bueno, si quiere llame el exitoso también desde ahorita, desde este momento usted lo puede comenzar a formar, ¿verdad? Si así lo desea.